Han visto el espectáculo dantesco que hoy se ha producido en el Senado. Un presidente de la Generalitat que viene a humillar a España, un presidente del gobierno escondido como una rata y todo el gobierno detrás de él. Viene al Senado español, habla y se va con una falta de respeto brutal a todos los españoles. Pero claro, ¿qué se va a esperar de un presidente que representa a los golpistas? De un presidente, amigos, que directamente ha venido a reírse de todos nosotros. Vamos a escucharle, amigos, porque lo que ha dicho Pere Aragonés es de traca. Ojo, que la amnistía no es el final. El final es un referéndum de independencia. Por lo tanto, el pacto de Sánchez cada día sube más. Ya lo dice el Pera. Que no es el final la amnistía, sino el referéndum y la independencia. Vamos a escucharle. La amnistía no es un punto final. La amnistía es el punto de partida. El punto de partida de un camino que tiene un destino. Que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político. Que vote sobre la independencia. Pues ahí lo tenemos. O sea, lo que está diciendo directamente, después de que le pidamos perdón por haber dado un golpe de Estado, que va a dar otro golpe de Estado. Y mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Español y Sánchez las cabezas, tragando día sí y día también. Entonces, amigos, ¿cómo va la cosa? Pues la cosa va muy fácil. La cosa es que estos señores ya tienen todo apañado por un lado para poder decir sí a la amnistía. Pero ojo, que se le puede ir complicando todo en el sentido de que los independentistas quieren todavía más. A ver a Sánchez tan deseoso de llegar al poder a cualquier precio, pues esos han ido subiendo el precio. Y el precio cada vez es más grande y lo que le hace a Sánchez complicarle esa investidura. Pero ojo, que esa atrapa es capaz de cualquier cosa. Mientras tanto, seguimos con la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Una guerra donde la gente de bien está apoyando la respuesta de Israel ante el ataque de los terroristas. Pero luego están esos comunistas de tercera que se han puesto al lado de los terroristas de Hamas. Como siempre hacen, la verdad. Porque el terrorismo y el comunismo siempre van de la mano. Si no que se lo digan a la ETA, que eran comunistas. Y por cierto, socios preferentes, el partido del barzo político de la ETA, socios preferentes del señor Sánchez. Pero en el Parlamento de Madrid hemos visto ya a una Mónica García, a la MEMA, directamente histérica. Incluso insultando a la señora Ayuso de una forma miserable. Y su portavoz, el portavoz de su madre, diciendo que el Partido Popular y Vox son los partidos del genocidio. Es curioso esto del genocidio. Pero es que no saben decir otra cosa. O sea, genocidio, genocidio, ellas y ellos, palestinos y palestinas y genocidio. De ahí el comunista no sale. Porque lo único que intentan amigos es llevar cualquier cosa a los máximos. Pero que me expliquen si ha habido un genocidio en Gaza. Cuando la población ha pasado de 600.000 personas a 2 millones en los últimos años. Ha habido genocidio. Pues no, MEMA, no. Pero vamos a escucharlo. Yo he estado yo personalmente en Kibbutz viendo como en ellos los palestinos eran contratados por los israelíes. Y cuando volvían a sus pueblos tenían que callar por miedo a Hamás. Por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario. Le animo a ser, por una vez, la única que deje de ser la única que no acude a los actos en homenaje por el holocausto en esta asamblea. Porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita. Es usted lo que está haciendo siempre con sus declaraciones. Le animo a salir del retiro e irse un rato a la franja de Gaza. Váyase con su compañero Antonelli un mes. Que es más, no le voy a hacer un mes porque no voy a ser tan cruel. Váyase 15 días y vea cómo es la vida real en manos de Hamás. Póngase usted también de Marte de las democracias liberales. No vamos a permitir ni una vez que nadie, y muy especialmente la presidenta que se supone que representa a todos los madrileños y madrileñas, ponga en duda el honor de nuestro grupo parlamentario. Grupo parlamentario que desde el primer momento ha condenado todas las víctimas que están ocurriendo, tanto por culpa de Hamás como por culpa del ejército israelí. Todas absolutamente todas. Silencio, señorías, por favor. Dejen hablar al diputado de su propio grupo de verdad. Todas. Es súper gracioso que estemos hablando. Señor Padilla, por favor, puede continuar, señoría. Si puedes continuar, señor Padilla. Perdón. Mientras a nosotros nos duele cada uno de los niños asesinados cada 15 minutos en suelo palestino y en suelo israelí, hay diputados de ahí que ponen corazoncitos, hacen risas y desde luego no tienen ni una condena ante el gran charco de sangre en el que están convirtiendo palestinas. Ni un solo minuto de condena. El honor de nuestro grupo parlamentario no se va a poner en duda en ningún momento. Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes. Pues amigos, aquí tenemos a los comunistas en grado sumo, diciendo que si están del lado del genocidio. Bueno, para empezar, Israel no está convirtiendo en ningún genocidio. Esto es muy típico en el lenguaje procomunista. Llamar a todo aquel con el que está en contra cuando se defiende que comete un genocidio. Ya lo hemos visto en muchas cosas. Si hay un genocidio, lo voy a repetir, lo está cometiendo el partido comunista chino con los higures en China. A ver, sacando manteca, repite conmigo. Quien comite, está cometiendo un genocidio contra los mususmanes, Los mususmanes son los comunistas chinos, que son mis amos, contra los higures, que son de religión musulmana, en China. Un millón doscientos mil asesinados según los datos de los últimos diez años. Hay datos que incluso hablan de tres millones. Y no he visto ningún país, ningún país musulmán que se manifieste contra China, ni asalten la embajada de China, ni quemen restaurantes chinos. No lo he visto, no lo he visto. Pero estos, estos amigos, ¿saben por qué apoyan a Jamás y la causa de Jamás? Porque Jamás y ellos son la barbarie. Jamás y ellos representan o quieren acabar con Israel. Israel no hay que defenderla porque sí. Israel es la vanguardia de resistencia del occidente. Si cae Israel, amigos, lo siguiente que va a caer es Europa. ¿Por qué esta gente, tanto comunistas como de Jamás, quieren acabar con los derechos humanos y con Occidente? Y con la civilización occidental. Por eso hay que ir a por estos comunistas. Porque se sabe muy bien cuál es su mensaje, su demagogia. Que si matan a los niños. Pero si a ti nunca han preocupado niños, ni de Gaza, ni de nadie. Lo único que te preocupan son los terroristas de Jamás. Y hay que recordarlo. En Gaza, si mueren niños, es porque Gaza está gobernada por una organización terrorista que ha hecho una agresión a Israel. Y Israel se está defendiendo de esos terroristas. Y son los terroristas los que ponen a los niños y a las mujeres como escudos humanos. Y esta es la situación. Y hay que hablar así a los comunistas. Hoy monederos, llamándolos asesinos, genocidia, por el ataque del hospital. Pero si no ha habido ningún ataque, si se ha demostrado que han sido ellos mismos. Es que ya está bien. Es que ya está bien. Y no hay que dar cobertura. Ninguna cobertura a los que defienden a los terroristas. A los que defienden la destrucción de Occidente. No hay que darle ni un paso atrás, amigos. Occidente está en peligro. Y os guste o no os guste Israel. Israel es la vanguardia de la defensa de Occidente. Y hay que estar con las democracias. Y hay que estar contra los terroristas. Y contra los partidos políticos que quieren destruir nuestra democracia.